La Rueda de Prensa Pero la primera vez que te vistes te sientes un poco diferente porque son muchos años vistiendo de traje y corbata. Pero lo cierto es que el feedback que nos ha llegado de todos los sitios es... Caramba, lo primero era que parecéis mucho más jóvenes, lo cual de por sí ya es un piropo. Pero lo cierto es que a la hora de movernos en el banquillo y, como bien sabéis, con la actividad que trae el partido en sí, estamos súper cómodos al margen de la estética de la marca, que a mí personalmente me encanta. Es la comodidad de la prenda, lo bien que nos sentimos. Al principio estábamos un poco raros, pero lo cierto es que estamos ilusionados por todo lo que decía José y hablábamos con María, fuera de micrófonos, por lo que es una marca galega, con la calidad y el estilo como bandera. Y bueno, pues nos hace un poco diferentes y eso siempre nos ha gustado, destacarnos por algo distinto. Y creo que el impacto ha sido muy bueno y entonces, como me has preguntado personalmente, pues te lo digo, estamos encantados. No sé si algún colega de un quillo te habrá dicho, Juan, pues qué envidio, ¿no? Porque usted quiere sacarme la corbata y el traje y nada. Pues sí, pues sí, pues sí, alguno me lo ha dicho, ¿no? Sí, alguno me lo ha dicho y además que has visto que está siendo una tendencia, yo creo que en la liga, digamos, abandonar un poco la hiperformalidad del traje para buscar otras líneas. Como vemos, bueno, pues todas las semanas, por ejemplo, en el NBA, ¿no? Como hablaba José de Michael Jordan, pues ya aprovecho y meto la cuña al NBA, pero es cierto, los coaches de NBA van todos con ropa sport, ¿no? Y yo creo que posiblemente sea la tendencia. Bueno, y ahora ya, yendo al partido del sábado, ¿no? Lo primero también, ¿cómo está Marcus? ¿Cómo está Leo? ¿Crees que podrán llegar? Sí, confiamos en que sí. Marcus se ha incorporado al trabajo con el grupo y ha entrado desde el primer día. Leo ha tardado un poquito más en incorporarse, pero ya ha hecho una sesión con normalidad. Es evidente que ninguno va a estar al 100%, en el caso de Marcus, porque lleva tres semanas fuera del equipo, y en el caso de Leo, porque, bueno, se va a resintiendo un poquito, pero bueno, toda punta que puedan, por lo menos, ayudar y dar lo mejor de sí mismos. Serán dos más para la rotación, sean los minutos que sean los que puedan aportar. Que el Ruy también lo notó el equipo en los pasados partidos, ¿no? Porque al final el cansanitamente lleva el error, y no sé qué grado de influencia crees que ha tenido ese aspecto, pues, paralelo. Y que los partidos últimos acabarán como acabaron, ¿no? Con errores al final que en partidos igualados, pues, te llevan a ganar o perder. Pues son dos jugadores muy importantes, como eran desde el primer día, ¿no? Entonces, cuando tienes la baja de dos jugadores tan importantes, pues, lógicamente se nota. No soy capaz de medir y decirte qué porcentaje, pero lo que es evidente es que el equipo es mucho mejor cuando están Leo y Marcus Page al lado de sus compañeros. O sea, cada vez que falta un jugador, pues el equipo es peor. ¿Qué te preocupa del rival, no? ¿Dices que es un equipo muy, muy físico? Sí, es un equipo muy físico, pero creo que son, sobre todo, un equipo, lo que tú has dicho, ¿no? Un equipo donde la anotación está muy repartida, donde creo que saben muy bien a lo que juegan. Otro claro ejemplo es su, bueno, pues su actuación o cómo están defendiendo, que lo están haciendo francamente bien, siendo uno de los equipos que menos puntos por posesión en caja de la liga. O sea, yo creo que estos parámetros, canastas asistidas, el reparto de puntos, el rebote de ataque, creo que están haciendo una gran temporada, por eso una gran plantilla, pero además lo están haciendo muy bien como colectivo. Un momento de lo que te comentaba antes, Poncho. Además de que, evidentemente, el equipo cuando están todos, pues, es mejor para entrenar y también para luego rendir en el partido, influyó la ausencia de ellos, decía, pues, por las minutadas de otros compañeros, y que al final se lleva hasta el cansancio, que se llama, no hace que cometas errores importantes. En momentos decisivos, ¿as de parte? Sí, puede ser, ¿no? Pero es evidente que el cansancio influye. Yo creo que el otro día no fue un factor definitivo, en absoluto, el cansancio. Yo creo que hay una serie de comisión de errores que no tienen que ver con el cansancio. En un momento muy, muy, muy importante del partido, que es el último cuarto y esas casi cinco pérdidas consecutivas. Pero bueno, al margen de esto es volver a la misma respuesta, porque es obvia, ¿no? Cuantos más estamos, pues, mejor para el equipo, ¿no? Sin ningún tipo de dudas, ya no solo por un tema de cansancio, sino por un tema de armas que te da para jugar con diferentes estructuras, aprovechar las habilidades de los jugadores, etcétera, etcétera. Moncho, ¿cómo valoras la llamada de Escariolo a Edgar y a Rubén? Ellos nos decían ahora, ninguno se lo esperaba. Están muy contentos. Pues yo también estoy muy contento, porque ellos están contentos. Y quiere decir también, no solo que Rubén o Edgar vayan con la selección española, sino que Marek vayan con la selección lituana, o que los hermanos Scrap vayan con la selección canadiense. Se me queda por el camino Fernando con la selección argentina. Pues eso quiere decir que tenemos buenos jugadores, ¿no? Que es a lo que aspiramos todos. Y, bueno, pues cuando los ves felices por acudir con sus equipos nacionales, pues lógicamente nosotros también estamos contentos. Y eso quiere decir, también como apuntabas, que lo están haciendo bien, ¿no? Y que están trabajando en la línea correcta. Bueno, si volvías a hablar de las pérdidas, por ejemplo, en el último cuarto, y diciendo que es un continuo de tres temporadas, en lo que ya hay mil vueltas, ¿qué explicación, por qué crees que hay ese moraje? Porque al final es un déficit, porque se nos han escapado puntos demasiado fáciles, que es para el nivel de siempre, que ahora las pérdidas, todo lo que comportan, ¿no? Sí. Bueno, en la pregunta también das muchas claves de la respuesta, ¿no? Pero lógicamente, como nos preocupa, porque es un hecho objetivo y evidente, somos el equipo que pierde más balones de la liga. Y eso es una sangría, ¿no? Como decías, una hemorragia que nos hace mucho daño. Y cuando se dan esas cinco pérdidas en ese momento puntual del que te hablaba, pues pasas de estar cuatro arriba a estar siete abajo, ¿no? Por ejemplo. Pero si no hubiera habido ese discontinuo, a lo mejor hubieras estado catorce arriba y no te pasan tanta factura, ¿no? Ni en el marcador, ni en lo anímico. Es cierto que está ahí. Y como te puedes imaginar, pues le hemos dado mil vueltas, como has dicho tú, y analizamos, y bueno, pues hay una serie de pérdidas que no están en nuestra mano, como pueden ser, por ejemplo, los pasos de Mare que el otro día, que no lo son, pero bueno, que se han pitado, por lo tanto, son, es una pérdida, es decir, aquellas que no dependen de ti, como puede ser una falta de ataque, una violación o demás, pues yo creo que esas no nos deben preocupar. Y luego hay otra serie de ellas que tienen que ver, pues a veces con la pericia de dar un pase en las condiciones apropiadas, cuando es un pase de ventaja y no lo damos, y otras que tienen que ver, pues a lo mejor con la no aplicación de las reglas ofensivas que tenemos, y en eso trabajamos. Y otra es mérito de rival, porque a veces, lógicamente, la defensa rival genera pérdidas. La clave es que nosotros ahora mismo estamos en un 20% de las posesiones perdidas, cuando la media de la liga es un 15%. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a seguir perdiendo balones, porque todos los equipos pierden un 15% de sus posesiones. Forma parte del juego. Como meter o fallar canastas, lo que tenemos es que reducir claramente esas que están en nuestras manos y que son evitables. Y estamos poniendo todo el empeño, pues desde el trabajo de pista, al trabajo de vídeo, al trabajo en la técnica individual, etcétera, etcétera. Y espero que eso, junto con la concienciación del valor de las posesiones que tenemos que tener, nos ayuda a mejorarlo. Hablas del colectivo de Gran Canaria, si la tentación del perímetro es quizá uno de los más completos de la liga. Claro, te voy a responder al revés, como se va y todo de Galego. Diop, Inglis, Balceroski, John Shurnak, el juego interior también está bastante bien. Entonces, tengo que decirles que son un gran equipo, son una gran plantilla, ya tiene un perímetro excepcional, ahí vemos Slotter, Brusino, Albici, Ferran Basas, que está volviendo a jugar a su mejor nivel, salvó como jugador muy polivalente que puede aportar en ambos lados cuando vuelva Benítez y esté recuperado del todo, que está volviendo a ser él, el suenido, este juego interior del que te hablaba, pues, hace que sean un gran equipo, una gran plantilla, pero es que además, de ser una gran plantilla a priori, es lo que te decía, yo creo que lo están haciendo muy bien. Son un equipo muy potente, yo creo que en todas las posiciones. Más preguntas? ¿Pode tener ansiedade o equipo, Manso? Por lo fin, en cómo ha llegado estas últimas dos derrotas, ansiedade por gañar, ¿lo ocupa es eso? No, no, o certo es que no, no, a ansiedade por sí, no, como tal, no, o que tenemos secañas de, digamos, de reflexar en victorias o traballo que facemos, porque, igual que agora, falamos de moitas cosas que fixemos mal, no, e que fueron definitivas, que fixemos moitísimas ben, tamén, no, y a pena é da irregularidade que falábamos, no, en roldas de prensa previas, nas que eses tres minutos terribles condenan, no, estamos a falar das pérdidas da prórroga, por exemplo, que falaba Toño contra Valencia, pero que para chegar a esa prórroga fixemos un último cuarto increíble, no, entón, o que temos é que ser quen de manter esa boa liña que nos leva a xogar momentos moi, moi boos e de calidade, e non ser quen de encadenar erros un detrás de outro, porque os erros forman parte do xogo, pero facer un, dous, tres, catro, cinco, non forma parte do xogo, e neso estamos, neso estamos.